Los sectores más populares entre 7 y 9 puntos del PBI. Nosotros, yo vengo de la militancia barrial, el movimiento Evita, en su gran mayoría milita en las barriadas más humildes. Nosotros vimos como nuestros barrios, dejaban de ser de cartón y empezaban a ser de cemento. Emilio Pérsico, no, no, no es un relato, si querés te invito a un barrio, vamos y lo vemos. Emilio Pérsico siempre habla de la revolución de las ventanas, una cuestión que sucedió concretita en el barrio. ¿La revolución de las ventanas? Claro, empezaron los compañeros en el barrio. En todo caso es la colocación de la ventana, porque la revolución de las ventanas. Sí, pero es simbólico. Empezaron a construir sus casas de cemento y empezaron a poner ventanas, cosa que antes no había. Hay un estándar, digamos, de distribución de la riqueza que se dio en los sectores más populares que nadie puede negar, por más que tenga la mirada más dorida. A ver, a ver, perdóname, esto es una democracia y todos podemos negar lo que se nos ocurra, primer punto. Así que nadie puede negar, basta con eso. No te pongas nervioso. Me ponen nervioso porque ustedes no son democráticos, me ponen nervioso el autoritarismo. ¿Te pones a gritar? A ver, corazón, corazón, no digas, nadie puede negar. Esto es una democracia, en gran parte porque ustedes no ganaron y esto no es Venezuela. Así que todos podemos negar lo que se nos ocurra y nos hacemos responsables de lo que negamos. A ver, realmente, 12 años de guita entrando en el país para decir, la gente puso una ventana en la casa de la villa, es una mejor definición del kirchnerismo. No compren el libro, escuchen las declaraciones de ellos mismos. Esto justamente quería mencionar, que a lo mejor es poner la vara muy baja porque toda la región crecía a tasas más altas que la argentina. Se dio una irvana que no se va a volver a dar en Latinoamérica por añares. El precio de los commodities que le vendíamos al mundo en un nivel insuperable y el costo del dinero nivel cero. Esa combinación hizo que creciera Perú, Chile, República Dominicana, Panamá, todos tienen más reservas, todos redujeron la pobreza y me parece que nos estamos conformando con poco. No es los mismos niveles, nosotros recuperamos capacidad ociosa de la industria, nosotros, el crecimiento... Vamos a dar comparado con tal dos minutos. Julio, por favor, entrá cuando quiera. Es una decisión política. No es una decisión política. El libro va a tener una página dentro de la editorial donde van a estar todas las estadísticas, porque ya me han criticado de dónde sacan las estadísticas. Son todas del INDEC, son todas oficiales. Muestro rápidamente. El INDEC mentía. Muestro rápidamente. Esta es la creación de empleos durante el kirchnerismo. ¿Lo ven? Esto es cuando empezó la fiesta después de la devaluación salvaje de Dualde. Miren a dónde llegó. No creó empleo, puede ser que no creó empleo. Pero, a ver, aumentó 60% el empleo estatal. El empleo público. El 20% en 12 años en las mejores condiciones. Cuando decimos las mejores condiciones, estos son los precios de las exportaciones argentinas. ¿Ven? ¿Ven esto? Esto fue lo que se llamó viento de cola. ¿De qué hicieron con esa plaza? Hablan, por ejemplo, participación de los salarios en el PBI. Acá tenés. Esta es la década del 90. Esta es la década ganada. ¿Me quedés a decir dónde está la diferencia? Acá la soja estaba abajo de los 200. Acá estaba en 500. Julio, ¿vos qué decís? Perdón. ¿Eh? ¿Qué decís? Me fui. ¿Te fuiste? No. Está muy apasionante. A mí me parece muy interesante lo que estamos discutiendo. Me parece que hay... Primero, no podría haber un tercio de la sociedad en la pobreza si en los últimos 12 años hubieran sido acertados. Punto. Esto es inexorable. Si golpe levantás. O sea, el 32% de pobre, el pedazo que haya hecho Macri en 10 meses, no lo niego, pero que dejaron un pedazo suculento desde allá. Segundo tema, que me parece clave. De Menem para acá, nosotros venimos perdiendo población. Se nos va sobrando gente, la concentración crece. El kinerismo no detuvo la concentración que el menemismo funda. Y si no detenemos esa concentración, que tampoco la hubiera detenido Scioli, no vamos a poder reintegrar a la sociedad a los caídos. Y ese elemento es un fenómeno de la corrupción, ¿eh? Eso es un fenómeno mundial. ¿Qué mundial? La concentración económica... Andá Uruguay, andá Uruguay, ¿qué mundial? Sí, andá Uruguay, andá Chile. Andá Chile, andá Chile. Pero si es un fenómeno mundial, lo que tendrían que haber admitido es... La caída de un tercio la tenemos nosotros. ¿A dónde se cayó un tercio en Uruguay? En el mundo entero. En Uruguay se cayó un tercio. El trabajo queda afuera. Mentira, mentira, igual a veces. En Chile hay una discusión que... 5% de desocupación en Estados Unidos, 5% de desocupación en Estados Unidos, dejen de mentir. La media de la Unión Europea en crisis está abajo del 10%. Bolivia no tiene inflación. Media de la Unión Europea abajo del 10%. Dejen de mentir, vayan... Aparte, lo único bueno que hubo en estos 12 años es este gráfico.